Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego El cuerpo del deseo te tomo y te puseo en busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo ¿Tú les adivinó? ¿Quién te adivinó? ¿Quién te adivinó? ¿Vos habéis de la fiebre, entonces? ¡Es la misma! ¡Yo siempre sueco de la misma cosa! ¡Yo sueco de un paísan! ¡Un paísan que yo veo! ¡Yo fauche las herbes! ¡Yo veo la tierra! ¡Y el cielo me brúe! ¡Y el cielo me brúe! ¡Y yo siento que... ¡Yo siento que... ¡Suli! ¡Que yo soy el paísan! ¿Vas ver? ¡Sí, efectivamente, es eso! ¡Vos habéis una fuerte fiebre! ¡Vos habéis demasiado de temperatura! ¡Voy voy a hacer una piqüe! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Sí! ¡Aidez-moi! ¡Vou voulez que yo lo diga en realidad? ¡Yo creo que yo soy ensorcelé! ¡Yo soy... ¡Yo soy ensorcelé! ¡Yo no supporto más estos cauchemars! ¡Aidez-moi! ¡Enlevemos estos cauchemars! ¡Qu'ils disparaissent! ¡Yo no puedo más! ¡Angela, tú debes me crecer. ¡Yo no quería te frappar, ¡yo te lo juro! ¡Mas tu me dices, ¡ahí me vexé! ¡Sinón, yo no lo hubiera! ¡Tu te pides con tus excusas! ¡J'aimerais que tu reconoces que tu agis violemment! ¡Yo sabía bien que tu étais ese tipo de femme! ¡Yo no me traigo! ¡Mas de qué te m'accusas! ¡Ah! ¡Dice-me, ¿où es el mal, Angela? ¡Tú que yo quería, ¡es no plus ser una empleada médiocra! ¡Y méritas el amor de tu padre! ¡¿Por qué te mía que yo no había hecho? ¡Yo no había hecho absolutamente nada! ¡Ecoute, Angela! ¡Yo te propone algo! ¡No somos amigos! ¡Si es lo que tú quieres! ¡Mas... ¡Puedes hablar todos los dos! ¡Y si hay algo que tú no aprecias en mi comportamiento! ¡Tú es todo en tuyos en tuyos! ¡Ey! ¡No tienes el dato de me hacer des reproches! ¡D'accord! ¡D'accord, Isabel! ¡Isabel! ¡Tu as parlé de tu papá de l'argent qu'il me tenía? ¡Mon mari est indisposed en el día! ¡Il es con el médico y no es tiempo de preocuparte! ¿De acuerdo? Valeria, es yo. Yo vine a te dar algunas instrucciones, Valeria. Sí, escucha. A partir de hoy, necesito que seas poli con mi esposa y con los que vivan en esta casa, y compris Angela. ¿Tú has hecho una pregunta sobre mi habitación, Isabel? No. Pero tú vivas muy bien como una hermita y no es bien. Los que no te conocen no pensen que eres antipathico. Y yo sé mejor que todo el mundo que es cierto. ¿Te consejo de dejar tus complexos de lado y aprendes a ser sociable? ¿Tú? Bien, yo haré como te dijiste. ¿Por qué no te arrores? Fais un esfuerzo, habíle tú un poco. Hay que hacer una buena impresión para que no me parezca un poco de creer que no es de menos que nada en esta casa. Y ouvre sus ritos, y fes sombra. ¿Qué es que esta manera de vivir enfermada en el noir todo el tiempo? Bueno, ¿est-ce que tú vas m escuchar? Maman, ¿qué quieres? Isabelle, si yo no tenía dinero de toda urgencia, yo no estaría en asistir. Yo estoy en el punto de ir al tribunal a causa de mis mentes. ¿Te te rends compte? Es mucho dinero. Yo sé. Si era poco dinero, ¿qué imagina que yo no estaría muerta de la iglesia, finalmente? ¡Oh, Dios mío! Yo soy a dos pas de ser metida en prison. Maman, si se trata, ¿qué es lo que tú mérite? Car tú eres un irresponsable. Je n'arrive pas à y croire. ¿Qué es que tú me chantes, la, ma fille? ¡Cá no va pas! Yo creo que tú no te rends compte. Si tú no tienes dinero, ¿por qué tú lees una casa así chera? Le poco de dinero que tú leesas, tú leesas. Isabelle, tú oublies que yo soy una mujer respectable. Y que yo no puedo vivir como n'importe qué domestica. ¡No! En plus, tu me cuides. Y me cuides. Y, ¿qué es lo que tú me cuides? Si yo soy un poido para vos, yo me iré lo más posible. Impossible. Je pense vous avoir expliqué ma situation, tante Nina. Figure-toi, ma fille, que ce n'est nullement mon intention de te retenir. Si tu veux devenir indépendante, tu t'en vas quand tu veux. Moi, je m'en fiche. Parce que moi, j'en ai plus qu'assez. De me coltiner, une sale gamine, malade et associable comme toi. Maman, ne lui parle pas comme ça. Tu as oublié que c'était aussi ta nièce ? Oui, c'est ma dominie-nièce. Parce qu'après tout, elle ressemble beaucoup plus à sa maman. Et elle, c'est une femme terrible. La femme de mon défunt frère, Isabelle. La seule chose qu'elle possède, la seule chose, c'est son nom de famille, c'est tout. Valéria. Valéria. Attends, s'il te plaît, attends une minute. Je ne supporte plus ces humiliations, Isabelle. Je crois que le mieux, c'est que je m'en ai loin d'ici. Ne fais pas attention aux commentaires méchants de ma mère, s'il te plaît. Tu sais beaucoup mieux que personne qu'elle ne réfléchit pas avant de parler, Valéria. Oui, mais après tout, elle a raison. Je suis un poids et je dois travailler et me débrouiller toute seule, Isabelle. Alors dis-moi, où tu comptes aller ? Tu n'es pas prête pour te confronter à la vie, Valéria. Je ne supporte plus les humiliations. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle me lasse à la figure tout ce qu'elle fait pour moi. Oui, mais tu n'es plus à sa charge. Maintenant, c'est moi qui suis responsable. Mais cesse de te comporter comme une petite fille. Ne lui fais pas ce plaisir. La seule chose qu'elle veut, c'est te rendre malheureuse. Tu vas rester ici. Tu vas rester avec moi. Reviens là, reviens ! Non, Simon, non ! Mais c'est que de l'eau, reviens là ! Non, Simon, non ! Viens te baigner avec moi, allez ! Regarde-moi ! Regarde-moi, embrasse-moi ! Non, Simon, non, ils vont nous voir, tu le sais ! Ah, mais qui va nous voir ? On est loin de la maison ! En plus, je suis fatigué de faire le mur la nuit. Faisons l'amour ici, que ce soit de jour ou de nuit. Chez moi, il y a plus de risques que ma mère nous voit. Non, Simon, non ! Non, Simon ! Ah, tu veux ce choix à cela, mon amour ? J'arrive, ma belle ! Antonio, tu sais où est ton frère, Simon ? Non, maman, il est déjà rentré de l'usine. Oui, il est déjà rentré, mais au lieu d'étudier, comme le lui a dit Don Pedro José, Dieu sait où il est ! J'ai besoin qu'il m'aide à réparer le toaster qui vient tout juste de me lâcher. Mais moi, je peux t'aider si tu veux, maman. Non, mon amour, non. Toi, tu dois étudier car tu as des examens. Ne déçois pas Don Pedro José. Il faut que tu aies de très bonnes notes, comme celles que tu as eues au semestre précédent. Hum ? Ah, il est passé où, celui-là ? Simon ? Simon ? Sous-titrage ST' 501 ? Gracias.